Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con las misiones, siempre digo los golpes, quiero decir los golpes, pero no son golpes, las misiones de lowrider de la mar, vamos allá creo la número 4, creo que en esta vamos a estar todos juntos, pero aún no me llama la mar, así que ahorita debe llamarme yo creo, no sé, y hoy estoy solo, ahorita que me estoy dando cuenta estoy solo, no puedo decirme, no pueden unirse, no, abandonarles, que raro, ahí voy, ahí voy, a ver otras, pero que raro que también no me llame la mar, yo debería llamarme esa rata, creo que los servidores de minecraft nos están afectando, no, no se puede unirse, a ninguno, a ninguno, nadie puede unirse a ninguno, virga, parece que no estrellan, a ver que dicen, novedades de GTA, en vista de que tanto usuario prefiere minecraft, hemos decidido cerrar nuestros servidores, por favor, proceda a iniciar su cuenta en minecraft, su personaje será transferido con todo su dinero, era una puta madre, en diamantes, me caco, no, te lo van a pasar en maderos, en madera, no, estoy preocupado, tenemos solo 4 millones de maderos, ocho, cuatro millones de maderos, uno, uno... ¿Dónde estoy? He cagado Otra vez solito No sé dónde Estoy solo, yo también Ahora sí me llamó la mar Bueno, por fin me llamó la mar Así que bueno, vamos a salir Tienes que salir a la ciudad Puedes invitarme desde otro lado Claro, sí Vamos a ver si Sí, sí Sí Ok, vamos entonces Ahora tengo que ir a Sandy Shores Que está recontra lejos Es en el desierto Estoy justo en el Clips Tower No mal No mal, así que lo voy a poner en cámara rápida Así que ya nos vemos allá No hay que bajarme Pero no hay que bajarme ¡No está rillas de la bolsra! ¡Nos de unauro! No hay que bajarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces quiero matar a los que están en el funeral de no sé quién, un tal, el Pequeño Al, ¿no? El Pequeño Al. Ve al negro pajero. Oipete que minimice y no creo que no debí de eliminar. Me cagó. ¡Bienches, aviones! ¿Para que le van a meter un bazookazo con esas de teledirigido del GTA? Para que ya no pasen, caracho. Y apenas termine de hablar ni sea un fracaso porque Fapperman se fue. No mames. ¿Te salió? Sí, ya. ¿Salió? Se minimizó. No, no te dicen. Capaz dice que pasa ya. Es que... no, ya, 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 ya. Ah, bueno. Ya está, papeándose. Un toque, un toque, ya vengo. Justo se fue a la izquierda, un toque, ya vengo, hijo. Listo, yo estoy cambiadito. El smoking. ¡Eh, Alejandro, ¿dónde está? Nos cagó. Un ratito ya vengo, justo dijo, pero... Hice un fallero. Nada, fue, ya fracasó, shingao, ¿qué pasó? Smoking. Puta madre. Puta madre. No te digo. ¿Para qué tenías que hablar? El smoking más rápido del oeste, un fallero. Puta madre. Alejandro. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te saliste, wey? Está pendejito. Sí, te saliste. Ahí dice. Para, está en Teams. Estoy acá. Está tan la... Que la misión ya nos ha dado fracasado y no entra. Ah, sí, me fallí. No mames, wey. Recién le llega el fallido. Solito todavía el salido. Justo dijiste, ya vengo. Y tú te fuiste por un lado también de tu personaje. Ya está. Otra vez voy a creerla ya. Perfecto. No, ya estoy creándola de nuevo. No pasa nada. No vuelvas a entrar a Teams, ¿ah? No se puede hacer. Carajo! No. Aquí está que me unen a otra partida, wey. Nada, mía. Ah, que mierdoles, no. Me metí a de otro. A las Teams. No,みたい, eso es otro. Jajaja. No, es que me unen a otra partida a veces también, entonces la cosa es... Estoy solito y no hay nadie aquí a mi lado. Bueno, la suspensión de la moto también se ha modificado, ahora está más fácil. No. Oh, ya. Malvisión, quiero crearla yo, no quiero meterme a otra. Oye, Erika, ¿cuánto puedo vender mi aro marca ACTION? No sé, pero los ACME valen mucho. Sí. ¿Cuánto lo vende? Ponle ACME y lo vendes a más. Listo, ya los invité. Ah, dime, dime. No sé, un ACTION. ¿Qué chucha es? Es el primer aro que tuve. Ah, no vale ni mierda. No, pero no es tan antiguo, sino el del año pasado. Es doble pared y todavía compra tu chaleco. Entro, Alejandro. ¿Cuánto qué? Para ir a concursar muy yo, eh. Ah, 20 lucas. En Yuka alguien por 30, si no hay 20 lucas. Listo. Esta vez voy a cortar la cinemática, yo creo, si es que se puede. Sí. ¿Se puede, no? Claro. Haces un corte y en la edición pones Jeropaman, se fue a Bertin, se fue a apearse y ya. Yo voy desplanteadito. Mi ropa de Michael Jackson. Yo soy el demonio de negocios, pero no se basta. Listo, ya lo corté justo la cinemática. Fracasada. Listo, vamos desde frente, mamá. ¿A qué nos vamos? Eh, su carro, si quieren, si es que lo tienen ahí o... Pero yo he venido en moto hoy, tío. Yo también. Yo sí estoy en mi carrito. Mi carro está muy lejos. ¿Alguien que quiera venir conmigo? ¿Nadie? Oh, guayalas. Yo estoy en un carro puner, ¿qué pasa acá? Justo es lo que tenemos que robar, creo. ¡Oh, shit! ¡Oh, poste de mí! Me muero, me hizo un paracaseado. Pinche poste, me fui contra el poste de costado, mamá. En el aire, tío. La madre, ¿por qué ha modificado la suspensión? Ahora gira muy rápido. ¿Ah, sí? No sé, yo lo siento igual. No, está girando más rápido. El huevo ya se ha caído de la moto. Yo, viste. Oh, no, pero yo estoy lejos de usted, entonces debe ser... Soy yo con la suspensión, va a estar culo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, soy feliz! ¡Ah! Vamos a seguir. Es el Michael Jackson, mire. ¡Piri, piri, 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 piri. ¿Y ahora qué hay que matar a esos? ¡Mátenlos, sí, mátenlos! Me cubren la basura. ¡Mátenlos, mátenlos! Ya está, ya está. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Fergie! ¡Cuidado, cuidado con un carro que tenemos que robar, eh! No hay... No hay... Hay que estar adentro. ¡Calla! ¡Queda uno, queda uno! ¡Déjenme por dentro de la mano! ¡Listo! ¡Vámonos todos en el auto! Ya daño. Tenemos que entrar todos en este auto. ¡Calla, bueno! ¡Véngale, véngale! ¡Pero qué car... ¡Oy! ¡Sinja, no te has de drift! I... no te has de drift, dame el pinche... ¡Ay, ese pand... ¡Sinja! No te has de drift! ¡Eh! No, no pasó nada. No pasó nada. Es indestructible. Ya, ven, ven. Hagamos la misión para que no demore mucho. Vamos, vamos. Sube, sube. O es inutile. No, no me... Ya, 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 yo voy a ras. No lo voy a... Otra vez la burra del tren. ¡Jinga! ¡Qué mierda! Ya fue. Entonces ya, ya vamos, ya vamos. Yo quiero manejar, déjame un nivel. ¡NOOOO! ¡SATANAN! Estamos haciendo lo mismo, mierda. ¡JAAA! Se fue. Y el otro vez, ¿qué pasa? ¡No, ya! No me quiten el carro. Suban atrás o adelante del otro... ¡No! ¡No! ¡Ja! Ya, 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 ya voy atrás. Déjame subir atrás. ¡Ja, madre, ya! ¡Mierd***! No, no, no. Esto está en la... ¡No, no, no, no! ¡No, madre! ¡Ya, pues! ¡Satanás corriendo! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Ya, pues! ¡No ves que está en la... ¡No estás chocando! ¡Sube nomás! ¡Ahorita se recita, Satanás! Ya, cuando se... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! wn... ¡Ya, ¡ya, ya! Pues no! ¡No te deja de votar a la gente! Ya... Ya. Ya se quedó colgado. Y como meteo ahora se han quedado avuto chistos... ¿Y se han marchado del? ¡No puede ser! ¡Y Erick se fue! ¡Se quedó colgado! Se salió la llamada, ves, les pasa por sus mamadas. ¿A quién se sale, Diego? Eric. Tardea conexión. Está mal. Falta. Ay, ay, ay. Llámelo, llámelo, hasta que yo tengo que hablarle, no sé qué mierda es.